En realidad, el Sindicato Médico de Uruguay viene trabajando en conjunto, por supuesto, con el Ministerio de Salud Pública y con el Gobierno, y alineados en las medidas que ha generado el Ministerio de Salud Pública. De hecho, hay un comité de intercrisis que el Sindicato Médico de Uruguay integra y el cual asesora al Consejo de Ministros. Básicamente, el sindicato tiene cinco medidas que las lanzó hace 48 horas, que hemos distribuido, una de ellas es la cuarentena general, que es el primer punto. Después la redistribución de profesionales, redistribución de material, no atención del personal sin medida de bioseguridad y los test diagnósticos. Son cinco puntos básicamente del Sindicato Médico de Uruguay. En realidad, el sindicato tiene un matiz con el Ministerio de Salud Pública y el Poder Ejecutivo en el primer punto, que es la cuarentena general. Como ustedes saben, en Argentina ya se decretó, el sindicato ha sugerido, porque el sindicato lo que puede hacer y su consejo, digamos, sus profesionales que están en ese comité de intercrisis, pueden sugerir medidas. Básicamente es eso. Y sugiere en este momento una cuarentena general. Y bueno, de hecho, con esa sugerencia, después el Gobierno determinará cuál será el momento de iniciar no esta cuarentena general. Simplemente es un matiz, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros digamos, no, las medidas del Ministerio hay que cumplirlas, hay que seguir adelante con estas medidas, pero tenemos un matiz en el momento o en la toma de decisiones con respecto a la cuarentena general, que por supuesto deberá ser el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno quien determine cuándo se realice, si se realiza o no. Exacto. Hay algo curioso que apareció en la prensa en las últimas horas y es que el Ministerio de Salud Pública estaba solicitando al sindicato médico que argumentara por qué hay una necesidad de una cuarentena general. Sin embargo, ustedes se tienen un diálogo, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un diálogo y el sindicato médico del Uruguay tiene argumentos técnicos que se les va a disparar en una plataforma al Ministerio. Es decir, hay un intercambio permanente y cuando el sindicato médico del Uruguay y sus médicos y sus técnicos y los especialistas y las cátedras de la Facultad de Medicina sugieren una medida, por supuesto que la fundamentan en un sustento científico y en la experiencia que se está viviendo en otros países. Eso, por supuesto, es obvio, ¿no? Es decir, nadie da en el ámbito académico y científico ningún consejo si no se sustenta en una base científica, ¿no? Y en un estudio. Eso ni hablar. Por lo tanto, el sindicato del Uruguay está procesando esa información y va a elevar esa información. Exacto. También el sindicato médico de Florida y la Federación Médica del Interior, ayer conversábamos con el doctor Daniel Ayala y también hay diferencias, ¿no? Porque ellos todavía no piensan en ese paso de la cuarentena urgente. En realidad, es decir, a ver, el sindicato médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior, que son dos grandes gremios, los que representan a todos los médicos, tienen, están trabajando en conjunto y tienen coincidencias. En realidad, donde puede haber un matiz es justamente en este punto. Pero son matices, ¿no? De oportunidades y formas. Pero no, es decir, todos, todos los profesionales, los médicos, el ministerio, estamos trabajando en conjunto. En el mundo, como ustedes ven, es decir, esto no se trata de entrar en discrepancia, sino darle seguridad a la población. En el mundo hay diferentes medidas, diferentes pasos y diferentes acciones de diferentes países. Lo que se trata de tomar las medidas que, a nuestro entender, del Sindicato Médico Uruguay, son más efectivas para la población. Porque, en definitiva, ¿qué es lo que perseguimos todos? Perseguimos todos que la población tenga la máxima seguridad y una información única sobre las medidas. Ahora, queda claro que el último y el que debe tomar las medidas es el Poder Ejecutivo, quien es en el mando de su presidente, que gobierna el país y el Ministerio de Salud Pública, quien dicta las normas. En eso nosotros lo tenemos absolutamente claro y, de hecho, todo lo que se ha hecho hasta ahora, está firmemente apoyado por todos los sindicatos, los profesionales, los sindicatos médicos y no médicos. Ariel, estamos en la puerta de un fin de... Está variando minuto a minuto. Claro, sí, por supuesto. Sí, sí, los números lo indican, ¿no? ¿Verdad? Claro, una fila que no tomó ayer y que fue correcta, capaz que hoy ya no es correcta. Y no es que esté mal nadie. Es así. Ariel, estamos en puertas de un fin de semana y, aparentemente, un fin de semana que va a tener un buen estado del tiempo. Esto ayuda, por supuesto, porque las altas temperaturas ayudan al soporte de esta enfermedad. Pero, ¿no cobra más fuerza esa propuesta de ustedes, de la cuarentena general, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Argentina, una de las medidas que llevó al presidente a la cuarentena general es que, de alguna manera, desobedecían las recomendaciones, ¿verdad? Bueno, exacto, exacto. Uno, en realidad, siempre quiere que las cosas sean voluntarias. Y, bueno, como dice el presidente de la República, exhortamos y siempre ese camino es el mejor. A veces nuestra idiosincrasia hace que, a veces, tengamos que tomar medidas más drásticas. Y, bueno, eso es lo que nos preocupa. Pero lo más importante es que vamos a seguir trabajando todos en equipo. Eso es lo más importante. Para que la población tenga tranquilidad, que el ministerio, el poder ejecutivo, todos están trabajando en conjunto para que esto pase lo más rápido posible. Y tenga el menor daño posible para todos. Ah, eso es lo más importante.